Yo perdí el corazón Una noche lejana Una noche de aquellas Cuando el amor lo llama Yo siempre te recuerdo Y en mis noches te sueño Perdido entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque volví a sentir Cosas que hoy ya no siento Porque me regalaste Poco a poco te olvido Yo nunca me arrepiento De la verte que he ido ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó Si ya me acostumbré A vivir para ti El culpable soy yo El culpable soy yo Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó Si ya me acostumbré A vivir para ti El culpable soy yo Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón Y perder la razón ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó Si ya me acostumbré Si ya me acostumbré A vivir para ti A vivir para ti El culpable soy yo Por tener corazón Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón El culpable soy yo Por tener corazón Y perder la razón 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 Y perder la razón